Rápido, para no marearos mucho. Yo no sé exactamente qué visión tenéis de la contratación pública, no sé si sabéis mucho o poco o demás, pero bueno. Bueno, primero quiero empezar dando las gracias por organizar esta semana interuniversitaria entre las universidades de Castilla y León y gracias a todos los que organizan y las que organizan todo porque realmente tienes mucho mérito, ¿no? Así que doy las gracias y nada, que sea para mucho tiempo y que vaya muy bien. Entonces, bueno, yo hablo de compra pública, contratación pública, que habréis oído hablar, y hablo de contratación pública, ética, sostenible, responsable, ¿no? En el que, bueno, los tres conceptos les hablo indistintamente de ellos en una investigación que estoy realizando, ¿vale? Bueno, la contratación pública es una política pública, como todos sabéis, y si no, pues ya os lo cuento. Con lo cual, la entidad que está detrás de esta contratación pública es la entidad, es el ente público, es la administración pública. Y entonces, bueno, vamos a ver qué hace esta contratación pública para que sea ética y responsable. Si se hace un artículo de ética y responsable significa que en algún momento no ha sido así, ética o responsable o sostenible, ¿no? Entonces, bueno, si sigo mi PowerPoint, que, bueno, que lo podemos seguir. ¿Por qué hago una investigación sobre contratación pública? Y no sobre otra cosa. Pues muy fácil. La contratación pública actualmente representa entre un 10 y un 15% del PIB a nivel internacional. En algunos países europeos representa el 23% del PIB. En España más o menos está entre un 12 y un 15%, pero la contratación pública está en aumento. Quiero decir, quiere decir, quiere decir, cada vez más la administración pública presta menos servicios por ella misma y lo que hace es contratar entidades que presten servicios públicos. Quiere decir que delega en manos de otras entidades que no son públicas la realización de un servicio público que va a la ciudadanía. ¿Por qué también es importante hacer una investigación sobre contratación pública? Porque impacta en sectores muy relevantes de sostenibilidad. Daros cuenta que uno de los mayores proveedores de energía, de transporte, de gestión de residuos y de otros muy importantes como defensa y demás, pertenece al sector público, con lo cual el impacto es grandísimo. ¿Y por qué? Porque no solo la Administración pública contrata, sino que también es un motor de sostenibilidad para las empresas privadas, porque si contrata con ellas, depende de las condiciones que exija en su contrato, puede hacer que las entidades privadas también sean sostenibles, con lo cual es un elemento tractor de la sostenibilidad, aparte de ser elemento importante. ¿Qué pasa? Que lo importante de mi investigación, la importancia en la que me baso es… Vale, hay un cambio de directivas basadas por la Agenda 2030, que ya conocéis, donde se cambian las directivas de contratación pública, que eso desemboca en una ley española de contratación pública, donde se exige, entre comillas, exigir, o sea, se potencia la realización de una contratación que no solo tenga en cuenta los aspectos económicos, o sea, contratar al menor precio, que es un poco lo que se está haciendo ahora, sino contratar de una manera sostenible, sostenible en todos los aspectos. Y llaman sostenibilidad, las nuevas cláusulas de las directivas y de la ley española, lo llaman como que también intervengan en la compra pública aspectos sociales y ambientales, a la hora de valorar qué empresa va a realizar un servicio público. Hay mucha investigación al respecto en temas ambientales. ¿Por qué? Pues porque llevamos muchos años investigando temas ambientales y porque también hay estándares ya, ¿no? Hay ISOs, hay estándares de L+, y demás a nivel ambiental, donde ya hay como, digamos, como comercio justo, son estándares que ya están establecidos, entonces es más fácil saber cómo hacer criterios ambientales. Pero se agrava todo esto en el plano social. Por eso, mi investigación tiene que ver con el tema o el plano social. Entonces, lo que intento averiguar es qué criterios utiliza la Administración Pública a nivel de social, a nivel del plano social, del ámbito social, y en qué fase de todo el proceso de contratación lo utilizan. ¿Qué modo de investigación he hecho para averiguar esto? Bueno, la forma de investigación es que lo que he tomado ha sido todos los expedientes de contratación. Los expedientes de contratación constan de varios documentos que forman parte del contrato administrativo. El contrato administrativo no es solo un contrato, un acuerdo de voluntad, sino que lleva aparejado el pliego de cláusulas administrativas, un pliego de cláusulas técnicas, donde se pone técnicamente cómo se debe efectuar ese servicio público, y lleva anuncio de licitación, lleva un anuncio de formalización, lleva proyecto de obra cuando hay una obra. Son varios documentos que forman parte del expediente de contratación. Si alguno se ha metido en contratación, en alguna pantalla o contratación del Estado o de Castilla y León o de lo que sea, verá. Entonces, la investigación que he realizado es leerme esos documentos durante, he leído tres años, 2017, 18 y 19, y ver qué criterios se está utilizando. ¿De acuerdo? Yo no sé si queda todo claro o queréis que pare en algún momento, porque como no me veis la presentación, pues no sé si queda claro lo que digo, ¿vale? Perdona, Marta, ¿está todo bien o se puede hacer algo o no? De momento no. No me dice nada. Vale. La... Perdona, perdona. Sí, estoy intentando que pueda ponerte la presentación. Vale, vale, de acuerdo. Bueno, pues yo de momento sigo, ¿vale? No pasa nada. Vale, sí, vale. Como sabéis todas y todas, bueno, pues una investigación tiene un marco teórico. El marco de donde estudio la contratación pública tiene que ver con un... Si lo vienes, es un dibujo bastante considerable, es tener en cuenta que la contratación pública es un proceso. Es un proceso en el que tanto la literatura anterior, la literatura que habla de contratación pública, en inglés, public procurement, y la ley habla de cuatro fases, cuatro fases en las que lo que trata la contratación pública, se estudia desde, o yo lo estudio desde la contabilidad como rendición de cuentas, no como una técnica, sino como una rendición de cuentas, que lo que tiene que hacer la contratación pública a lo largo del proceso de las cuatro fases es rendir cuentas a todos los stakeholders que aparecen en cada una de las fases. O sea, el marco teórico, es decir, la compra pública es un proceso que consta de cuatro fases en las que estas fases permite que se rindan cuentas a los stakeholders que de alguna manera significativa aparecen en cada una de estas fases. Entonces, hasta ahora, la mayoría de los estudios de compra pública analizan una o dos fases, pues la primera, la de selección del proveedor o demás, pero las cuatro fases no han sido estudiadas en ningún paper hasta ahora, y entonces las dividimos en cuatro y son, primero, es la necesidad, o sea, el ente público tiene que justificar por qué va a hacer un contrato público, qué necesidad tiene que cubrir. Daros cuenta que, al ser una política pública, tiene que cubrir una necesidad, un servicio público, que sea competencia, que sea propia su misión de poder realizarlo, el ente público. Luego, primero justifica su necesidad, la necesidad de prestarse servicio público, bien público, suministro público, porque hay varios tipos de contrato. Luego está la selección del proveedor adecuado para realizar ese servicio público. La fase tres es la ejecución, o sea, llevarlo a cabo. Y en la fase cuatro estaría la evaluación. La evaluación consistiría en el estudio de si el objetivo que se plantea al inicio, la administración, el objetivo de conseguir ese servicio público prestado de una determinada manera, se ha conseguido o no, o sea, evaluar, para hacer un feedback y poder determinar qué es lo que ha fallado y mejorar el sistema de compra pública o de contratación pública. ¿Cuáles son los stakeholders importantes en cada fase? Bueno, pues cuando se inicia un contrato o se justifica la necesidad por parte de la administración de gastar un servicio público por medio de un contrato, ese contrato tiene... Todos los documentos que forman parte del contrato tienen que rendir cuentas. A ver, los stakeholders, por ejemplo, tienen que rendir cuentas a la asesoría jurídica. O sea, este contrato debe cumplir los preceptos legales, debe rendir cuentas a los tribunales. O sea, todo debe estar de acuerdo con lo que diga la legislación, vuelvo a decir. Tiene que rendir cuentas a la intervención, a los tribunales de cuentas. Quiere decir, la gestión económica de ese contrato debe ser adecuada al gasto público y a las leyes que se determinan tanto en las leyes de Hacienda y las leyes de gestión de gasto público. Daros cuenta que el gasto público viene de los ingresos públicos que, en definitiva, es de la ciudadanía. En la ciudadanía todas contribuimos a los gastos donde se van a realizar estos servicios públicos, con lo cual tiene que dar cuenta de todo ello a estos órganos. En la fase de selección tiene que rendir cuentas a los proveedores, porque tiene que ser una fase totalmente transparente, donde todos los proveedores tengan las mismas posibilidades, siempre y cuando cumplan los preceptos que determina la administración a la hora de determinar qué proveedores pueden realizar ese servicio. Vale, Rosa, perdona, ¿eh? Vale, ahora ya está, yo creo. ¿Ves la pantalla? Sí, perfecto. Vale, dime la diapositiva y te voy. Pues sigue, aquí he hablado de la importancia. Sigue. Vale. Sigue, porque aquí he hablado también de la importancia de por qué el plano social. Sigue aquí. Vale, perfecto. Pues me vas diciendo. Vale, muchas gracias, Marta. Vale, pues mira, aquí es lo que os he dicho, que la compra pública, nosotros la estudiamos desde la contabilidad, desde la contabilidad como rendición de cuentas, que en inglés se llama accountability, y es que debe rendir cuentas el sector público en cada una de las fases a una serie de stakeholders. Entonces, hemos hablado de la primera parte, la necesidad, la selección, es decir, tiene que rendir cuentas a los proveedores para que todos puedan participar a la hora de un contrato público. Todos los que cumplan los preceptos, vuelvo a determinar, que determine esa compra pública, ese contrato público. En la fase de ejecución, tiene que rendir cuentas a los beneficiarios, o sea, a los que van a usar ese servicio público, a la sociedad en general, porque no olvidemos que es una política pública y un control democrático, donde se tiene que dar cuentas de cómo se ha hecho este contrato público, porque se están utilizando fondos públicos, o sea, fondos de toda la sociedad. Tiene que rendir cuentas a un stakeholder, que a veces no le consideramos que es el medio ambiente, o sea, cómo se ha hecho esa selección de proveedores, de tal forma que el medio ambiente se encuentre también rendido cuentas, o sea, decir, bueno, he hecho esto con el medio ambiente y los trabajadores, tanto de la administración como de las empresas que contratan, como de los demás. Y en la evaluación, tendría que conseguir evaluar los resultados que ha conseguido a la ciudadanía. Vuelvo a repetir, es una política pública, tiene un control democrático y además no olvidemos que la administración en todos, en toda la literatura que hay sobre ella, habla del carácter ejemplificador en sus funciones, con lo cual tiene que seguir ejerciendo este nivel ejemplificador. Lo que se trataría aquí, a lo largo de todas esas fases, entiendo lograr que el proveedor que haya sido elegido, o sea, usar los criterios e indicadores adecuados para que el proveedor elegido, ya que estamos en la semana del comercio justo y demás, sea realmente el más sostenible, porque si hablamos de compra pública sostenible, debería ser el más sostenible a niveles ambientales y sociales para realizar el contrato público. Para ello, la administración debería poner criterios e indicadores que logren que el proveedor que realice ese servicio sea el más adecuado a nivel de sostenibilidad o a nivel ético, como queráis decirlo. Si pasas la siguiente pantalla, Marta, por favor, pues mirad, nosotros aquí en este estudio hemos estudiado qué criterios utiliza sociales la administración en todo el expediente de contratación, en todos los documentos que forman parte del contrato, o sea, les hemos mirado uno por uno. Los criterios tienen que ir de acuerdo, lógicamente, con los objetivos gubernamentales. Vuelvo a repetir que, como es una política pública, los objetivos que se tienen que plantear son los objetivos gubernamentales que deben estar diseñados en el presupuesto público. No hay ningún objetivo gubernamental que no tenga su respaldo en un presupuesto público, sino que no tendría fondos para realizarlo, con lo cual no se realizaría, no sería un objetivo gubernamental. Entonces, hemos mirado qué criterios utiliza y qué indicadores, digamos que el indicador es la variable que va a medir ese criterio. Por ejemplo, yo digo, mi criterio es que quiero que haya menos empleo, empleo temporal, que ahora muchos jóvenes tienen mucho empleo laboral, según los datos que hemos sacado últimamente. Bueno, ¿qué indicador pongo para conseguir con la contratación pública tener un impacto en la sociedad en la que haya menos empresas que contraten temporalmente a los trabajadores? Pues pongo un indicador que lo haga. Entonces digo, bueno, voy a poner que es la empresa, o sea, es el contrato, para realizar mi contrato solo pueden acceder a él empresas que tengan un 50%, un 80% de personas con contrato indefinido. Entonces, estoy regulando qué tipo de proveedores quiero que haga mi servicio público. Entonces, ese indicador, como otro cualquiera, que se nos ocurra, es el que va a potencial que el criterio se pueda llevar a cabo. Daros cuenta que el indicador es la variable que va a influir en el que se dé el criterio que queramos, porque hay muchos indicadores con un solo criterio. Si yo quiero el criterio de estabilidad laboral, pues hay muchos indicadores que puedo utilizar para lograr esa estabilidad. ¿De acuerdo? Perdonad, voy a beber. Vale, entonces, bueno, aquí en las características de la información de los indicadores que nos hemos planteado dentro del marco teórico, es decir, los indicadores que se utilizan en la compra pública deben ser de impacto, porque lo que se intenta evaluar es el impacto que causa la contratación pública en la política pública, digamos, en las empresas con las que vamos a contratar y en la sociedad en general. Entonces, los indicadores deben ser de impacto, con lo cual, las características que tienen que tener los indicadores que utilice la administración pública, hemos cogido dos, el European Commission Impact Action hemos cogido una guía de lo que dice que deben ser la información de los indicadores, hemos cogido dos, más o menos, para determinar adecuadamente cómo deben ser los indicadores para que consigan impactos. Pues, para conseguir impacto los indicadores que se utilicen deben ser relevantes, o sea, que sean adecuados a los objetivos, lógicamente, no puedo coger un indicador sin que no vaya a favor de conseguir un determinado criterio que me he planteado con anterioridad, ¿no?, que debe ser coherente con el objetivo que quiero conseguir, fiable, o sea, que sea preciso, creíble, transparente, que se pueda verificar. O sea, si yo pido a una empresa que quiero que tenga más personal indefinido contratado que temporal, tengo que tener un documento o algo que me justifique que es así, pido los CRNT, la relación nominal de trabajadores o demás, donde puedo verificar que efectivamente se cumple lo que la administración ha pedido, que sea aceptado o admitido tanto por la sociedad como por las empresas, ¿de acuerdo?, que sea comprensible, claro, que sea claro, que sea claro. Si no es claro, va a surgir una serie de subjetividades que el indicador no nos será útil y que sea comparable, que se pueda analizar su evolución a lo largo del tiempo y se pueda ver si hemos mejorado o no el impacto que queríamos hacer en la sociedad, ¿de acuerdo? Vale, pues este es el marco teórico, tanto la contability, lo que se dice, lo que he dicho antes, ¿no?, el presentar unos indicadores que cumplan esas características en la información, que cumplan estas características y además que tenga una compra pública que rinda cuentas, como he dicho antes, en cada una de las fases a los stakeholders que aparecen en cada una de las fases, ¿de acuerdo? Entonces, en este marco teórico ya puedes pasar, Marta, pues he hecho el estudio comparativo. He tomado tres años y hemos leído, me ayuda alguna compañera a leer 121 expedientes de contratación. ¿Por qué el año 2017 y 2019? Bueno, pues porque en el año 2014 aparece una directividad nueva que obliga a los países en el año 2016 a transponerlo a una ley. España llega tarde y lo transpone en el año 2017 pero entra en vigor la ley porque, bueno, faltaba algún retoque en el 2018. O sea, que en el 2016 tenía que estar en vigor la directiva, está en vigor la directiva y como no hay una ley, sabéis que cuando la directiva, cuando no hay una ley y un país europeo no cumple con la transposición se aplica directamente a la directiva. Entonces, en el 2016, desde abril de 2016 se aplica la directiva, en el 2017 nace la nueva ley española, la ley 9-2017 que entra en vigor en el 2018. que son años donde las leyes cambian y donde exigen de alguna manera a la administración que haga una contratación sostenible. No sé qué ha pasado pero se ha ido en mi presentación. Ahora, ya. Vale, en el análisis de contenidos es todos esos documentos que hemos mirado para ver qué indicadores hay en ellos. Y puedes pasar a la siguiente pantalla. Bueno, hemos mirado todas las consejerías que, bueno, porque me he basado en el territorio de Castilla y León, ya que sois todos de Castilla y León lo podéis ver, todas las consejerías que hay. Hay un cambio de legislatura en el año 2019 y apareció una consejería más, pero bueno, es lo mismo. Y luego, los organismos autónomos que también tienen que basarse en esta contratación pública. Eso es lo que hemos mirado. ¿Vale? Puedes seguir a la siguiente. A la siguiente. Exactamente. Y entonces, lo que vamos a analizar en todos estos documentos es, si dice la ley o dicen los objetivos gubernamentales, la gobernanza mundial de la Agenda 2030 que hay que usar la sostenibilidad en todos los procesos, en todas las entidades, vamos a ver si la Administración utiliza criterios e indicadores sostenibles en su compra pública. Vamos a ver primero qué criterios utiliza. Vemos a ver si estos criterios están medidos o no con indicadores y en qué fases del proceso de compra pública utilizan estos indicadores. Es muy importante las fases y es muy importante los indicadores de los criterios porque a todas las fases no hay ningún paper que haya llegado. Entonces, es importante esta investigación. Marta, la siguiente, porque ya viene a analizar los resultados para no agobiar más. Fijaros, en los tres años hemos medido 121 contratos. Criterios. Fijaros qué criterio utiliza la Administración. Cumplimiento de normativa de materia laboral tal cual. Un 95% de los contratos lo tienen, o sea, casi todos. Cumplimiento de normativa de materia social el 94%, prevención de riesgos el 100%, incluso en laborales 100%, estabilidad laboral. Si veis ya a partir de cumplir el convenio laboral del sector un 0,83% son más o menos tres contratos o menos, no sé, la empresa tiene que elaborar un plan de formación para los trabajadores, protección al menor, o sea, esos criterios ya es con menos. Vuelvo a repetir, criterios igual a objetivos gubernamentales. ¿Vale? Ahora, sí, sí, sigue el siguiente. Ahora, hay que analizar si esos criterios están medidos con indicadores, ¿vale? Porque si no están medidos pues no tiene una medida el indicador. He obtenido 25 indicadores, están muy pequeños, ¿vale? Hay 25, como podéis ver, pero si pasas a la siguiente a la siguiente pantalla, Marta, exactamente, vamos a ver los más interesantes, o sea, de aquí, de ahí, de los 25 he quitado a aquellos que se dan tres veces o menos, porque entendemos que no son representativos, son tres veces o menos, bueno, sobre todo para esta charla, ¿no? No son representativos. Fijaros, indicadores, indicador, que una empresa cumpla la normativa en materia laboral. En casi todos los años se pide lo mismo y en todos los contratos. Cumplimientos de normativas, o sea, los cuatro primeros indicadores, los que más se dan en toda la contratación pública, en todos los contratos, es cumplimiento de normativa laboral. No nos olvidemos que el criterio, en este caso, es igual que el indicador. El criterio era cumplimiento de normativa y el indicador es cumplimiento de normativa, con lo cual, el indicador y el criterio es el mismo. Vuelvo a repetir, quiere decir que el criterio no se está midiendo con un indicador porque es igual al criterio. Si nos basamos en lo que dije antes de los criterios, si eran relevantes, robustos, claros, transparentes, afectados por el público y demás, bueno, vemos que el cumplimiento de normativas laborales, sociales, de seguridad, salud, son términos muy subjetivos que no son relevantes porque forman parte de la jerga más bien del sector público que del sector privado. Cuando una empresa proclama o porque las empresas sí que detallan sus informes de sostenibilidad donde dicen lo que realizan en la materia social y laboral, ninguno habla de cumplimientos en general, de normativas en materia laboral porque es más bien una jerga del ámbito público y además porque es muy relativa, no es precisa ni clara como dice que debe ser un indicador de impacto como hemos visto en la primera fase porque, claro, ¿qué es normativa en materia laboral? ¿qué es normativa en materia social? ¿qué es normativa en seguridad y salud? Igual de que cumplimiento normativa de igualdad de género, quizá esta es más precisa un poco más precisa pero, ¿qué es el cumplimiento en igualdad de género? No está precisa, el indicador no precisa, por ejemplo, no cumple todos los aspectos que debería cumplir un indicador de impacto. Como veis, además, la igualdad de género aparece en el año 2019 porque a partir de antes no aparece este indicador en los papeles de los documentos contractuales, ¿vale? Otro indicador que aparece que sí que ya es más preciso es que se prefiere una empresa que tenga unas personas con discapacidad superior al 2%, o sea, se está favoreciendo que los discapacitados entren en el mercado laboral y, además, si hay empate, que el que tenga mayor porcentaje de trabajadores discapacitados que sean en un contrato, o sea, que sean indefinidos, ¿de acuerdo? Otro indicador también es empresas que cuenten con menos del 30%, o sea, quiere decir que potencian que las empresas tengan en plantilla más contratación indefinida y contratan con ellos, ¿vale? Entonces, aquí vemos que los criterios que había se miden más o menos en estos indicadores, que algunos son más precisos, como que la plantilla de la empresa tiene que tener un 2% de discapacitados, esto es una ley, o sea, quiere decir, la ley obliga a las empresas, no a todas, pero algunas sí, con lo cual es cumplir una determinada ley que ya está, ¿de acuerdo? Esos son los indicadores que hemos obtenido. Puedes pasar, Marta, a la siguiente pantalla, si eso. Vale, y ahora vamos a ver en qué fases, ¿de acuerdo? Los indicadores en cada fase, porque dije que era lo principal, que no se había estudiado, los indicadores, en qué fase de la compra pública se utiliza. Bueno, si veis la fase 4, que es la fase de evaluación, no la considero porque ahí no hay indicadores. La fase 4 sería el estudio de los indicadores para ver si estos han producido los efectos que se pretendía de ellos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la fase 4 es una fase de evaluación y no está. Como veis, la fase donde mayor indicadores hay es la fase de ejecución, que es la fase 3, ¿de acuerdo? Son los mismos indicadores que hemos visto antes, pero la fase de ejecución es donde se pide más indicadores. Luego está la fase 2, la fase 2 es la selección de los proveedores. Aquí, sobre todo, hay un indicador que es el que acapara casi todas las contrataciones, que es la de empresas con mayor porcentaje de discapacidad en plantilla y además que estos sean fijos. Esa es la fase 2, más o menos, si vemos el porcentaje, casi todos los contratos van con ese indicador. Y en la fase 1, en la fase de licitación, donde los licitadores presentan su oferta, vemos que hay, bueno, pues incluso se repiten algunos indicadores en las dos fases, menos el de cumplir la obligación de tener en plantilla discapacitados con un porcentaje superior al 2%, ¿vale? Entonces, vemos que la mayoría, quiero que os quedéis con el tema, que hay indicadores, los principales, que no, perdón, criterios que no se miden con indicadores, luego, que la mayoría de los indicadores están en la fase 3, en la fase de ejecución, que en la fase 2 de selección hay uno que destaca sobre el resto y que en la fase de 1, en la fase de necesidad, donde se plantea a los licitadores para que produzcan su oferta, para que la presente, pues hay menos indicadores, pero hay cumplimientos de normativas que también se repiten en la fase 3 y también se vuelve a determinar que el indicador que hace que las empresas cuenten en plantilla con personas con discapacidad superior al 2%, que es lo que dice la ley. ¿De acuerdo? Entonces, ya la siguiente diapositiva, por favor. Vale. Voy a concluir, voy a concluir porque como esta charla es un poco así, no sé lo que sabéis de contabilidad o no, o sea, perdona, de contratación. Si luego queréis preguntarme, pues prefiero que me preguntéis. Entonces, una vez que hemos explorado todos estos criterios e indicadores sociales, vuelvo a repetir, solo he mirado indicadores sociales porque los ambientales hay mucha más literatura al respecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es realmente lo que hemos visto? Vale. Pues que el uso de indicadores en su mayor parte son cumplimientos legislativos en áreas genéricas que otros que no son esas, solo se utilizan de forma testimonial, con lo cual, bueno, pensamos que todo el potencial que tiene la compra pública, que es mucho, que ya os dije lo que representaba con respecto al PIB y además su doble función, tanto de que la administración pública es proveedor como tractor, o sea, elemento tractor o generador de sostenibilidad en las empresas privadas, bueno, pues que se se limita, ¿no?, todo este potencial que tiene. Y la segunda conclusión ha sido muy evidente que podemos ver es que la contabilidad que nosotros la vemos, la contabilidad dentro de mi materia, como responsabilidad pública y rendición de cuentas se limita simplemente a un análisis de cumplimiento de leyes muy genéricas que además tenemos que tener en cuenta que las leyes ellas mismas ya tienen medios regulatorios y reglados para que se cumplan. Entonces, se utiliza la contratación pública que es muy complicada y muy potencial para otra vez supervisar cumplimientos de leyes. ¿De acuerdo? Y si ya pasas a la siguiente diapositiva, pues ya me despido. Me despido porque, bueno, no quiero aburriros mucho más con el tema porque no sé lo que veáis. lo que quiero que quede claro es un poco lo que pretendía decir, que es una política pública que hemos mirado que no se trata de determinar que la compra pública tiene que ser ética sino que hemos mirado a los papeles a ver qué ponía para ver si es verdad que es sostenible o no y bueno, eso hemos sacado. En conclusión, este es el paper que, uno de los papers que forma parte de mi tesis y de mi trabajo. Entonces, yo estoy abierta porque no sé si sabéis un poco lo que es la contratación pública es verdad que es un tema un poco más complicado ¿no? Y si queréis hacerme cualquier pregunta yo estoy abierta. Sí, vale, primero pedir disculpas porque ha habido problemas del directo y nada, pues sí, si tenéis alguna duda podéis escribirlas por el chat o podéis abrir el micrófono o lo que queráis. Bueno, yo de lo que me he podido enterar porque yo en esto es que es un tema complicado pero bueno, no es muy difícil. No, no, la verdad que si te pones la verdad se entiende pero da como dices contabilidad, ¿no? como, pero se entiende bien. Me ha sorprendido lo de, en el nivel 3 de los indicadores de que en la fase 2 de la ejecución solo había un, bueno, el que destacaba, que solo había uno que destacaba, ¿no?, respecto a los demás. La verdad que eso me ha, me ha sorprendido bastante y me gustaría que explicases un poco otra vez, bueno, que resumieras un poquito esto porque no sé si me ha quedado del todo claro. Vale, vamos a ver, bajo mi punto de vista, si se trabaja en contratación la fase 1 que es donde cualquier proveedor puede presentar su oferta, claro, es un poco, hay que agilizar el proceso porque se presenta 300, 220, entonces, siempre se piden menos indicadores, ¿no?, por lógica. Sí, sí. En la fase de ejecución, es muy importante los indicadores, ¿por qué? Porque realmente es donde se ejecuta y además, como en el primer momento se publica el pliego de características técnicas, es como de realizar tu servicio público, ahí tienes, oye, pues tienes que tener el EMAX, tienes que tener la ISO 9000, no sé qué, la ISO 14000, la ISO, ¿no? Entonces, cualquier licitador que quiera presentarse y luego sepa que tiene que cumplirse el contrato con eso y no lo tiene, no se presentará. Por eso, es importante en la fase de ejecución tener muchos indicadores para hacer el proceso ágil, pero como luego tienes que cumplir el pliego de técnicas y el pliego de administrativas y te piden que tu empresa tiene que tener un 30% de trabajadores fijos, aunque no te lo pidan en la primera fase como indicador, pero lo tienes que hacer en la ejecución, tú no te presentarás porque si no lo tienes no puedes ejecutar el contrato si eres elegido. Claro, vale. Y así hace la administración que el proceso sea más dinámico y luego en la ejecución obliga porque todos los pliegos, el de características técnicas y el otro y el de administrativa son ley. Quiero decir, el proveedor que se presente lo tiene que cumplir como un contrato, se firma todo además como un contrato, o sea, lo firman las dos partes, no es como un contrato de acuerdo de voluntad de solo, entonces, por eso lo hacen, o sea, porque la fase dos es cuando hay puntuaciones en la selección de proveedores, pues se puntúa pues por el precio que presentes en tu servicio público, se puntúa pues por tu calidad, por si ya haces el servicio público más rápido que otro o en menos tiempo o con una calidad mayor o se pone un proceso social, pues si tienes un plan de formación de los trabajadores y tal que es más adecuado al trabajo pues te doy un punto, dos o tres. La fase de selección de proveedores solo aquí hemos visto que solo tienen en cuenta lo de los discapacitados y además porque lo pone la ley de contratos, la ley de contratos obliga que si no pones ningún indicador tienes que poner este, entonces, simplemente se está cumpliendo la ley. Vale. Si te lo he explicado un poco bien. Sí, la verdad que ahora me queda más claro. Más o menos, así que... Y nada, así como dato curioso también me ha parecido curioso que todos los contratos que te tuviste que leer para la investigación que vamos, que ya... Sí, son muchos. He estado más, sí, he estado casi una vez, sí, es muchos, es muchos, sí. Sí, bueno, pues... Pero bueno, pero bueno, ya digo que no sé si alguien más conoce la contratación o quiere saber algo, yo... Bueno, yo no sé, es que ya te digo es una materia muy, muy específica, muy, muy complicada y bueno... Sí, que... No está como tan... como tan... al día, bueno, no al día, sino como que cuesta más llegar, ¿no?, a estos temas que... Sí, sí, pero voy a explicar una cosa muy lógica. Es una política pública. Todos pagamos esas políticas públicas que están en los presupuestos. Una política pública debe conseguir en la agenda gubernamental esta que se preste de una manera ética, sostenible, responsable. Ética, lo defino como dice Carole en 1991, que yo di clase y sí que hablo de ese señor, es todo lo que esté más allá de lo económico y de la sostenibilidad ambiental, o sea, perdona, económico y legal, o sea, lo que está por encima de lo legal, a lo que llaman cláusulas ambientales o sociales. Claro, lo que se trata es de que la compra pública al final no seleccione a un proveedor que no cumpla con estándares sostenibles. Imagínate que contrates a una persona que, no sé si habrá pasado, eso será otro artículo, y se contrata a una empresa que está explotando a sus trabajadores para prestar un servicio público que estás pagando tú. y yo, y el otro. Entonces, se trata la sostenibilidad de que el proveedor que quede elegido sea realmente el sostenible, o sea, el que cumpla con los parámetros sociales, ambientales, legales y económicos. Sí. Si no, sería un poco ilógico pedir a las empresas que lo cumplan cuando la gobernanza pública no lo está cumpliendo. Claro, sí, 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 es verdad, la verdad. Que son cosas que... Eso es en definitiva y además que sepáis que si alguien es de contabilidad, hay una ley nueva que ha salido ahora, la 11-2018, que obliga a una información no financiera de las empresas, de un determinado número de empresas que ahora, más adelante, se está haciendo una directiva para las empresas, para las pymes y deberá haber una unión si se exige a las empresas, imagínate, cómo no se puede exigir a una administración pública si ya lo está exigiendo para los demás. Total. Entonces, bueno, eso es lo que quería decir, simplemente. Sí, vale, pues sí, ha sido como un buen cierre yo creo. Bueno, muchas gracias a todas y a todos los que están aquí, espero que no no haber aburrido mucho. No, está muy bien. Vale, y lo que queráis, pues nada, un saludo Marta, encantada de conocerte. Igualmente, muchas gracias. ¿Nos veremos en la universidad? Sí, seguro. Vale. Bueno, un saludo y gracias a todos y todas. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias por ver el video